Sambos con sentimiento y devoción Sambos con sentimiento Sambos con sentimiento y devoción Sambos con sentimiento y devoción Sambos con sentimiento y devoción Siempre los mejores, fuerza y juventud Sambos con sentimiento y devoción Siempre los mejores, fuerza y juventud Sambos con sentimiento y devoción Sambos con sentimiento y devoción Sambos con sentimiento en el corazón Sambos con sentimiento y devoción 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 Con sentimiento y devoción Champación, zambos de corazón Con fe y devoción Con sentimiento en el corazón Champación, zambos de corazón Con fe y devoción Con sentimiento en el corazón Así se baila a buscar por el elzambos Con sentimiento y devoción Y pronto nos vemos en Perú ¡Ey, ey, ey! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos!